¿Cómo se encuentran, apreciados hermanos y amigos? Tengan muy buenos días. Este día 29 de abril, tengo el agrado de compartirles el devocional titulado Los sentimientos no son una prueba. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hechos 10.23 La religión de Cristo no es una religión de mera emoción. No podéis depender de vuestros sentimientos como evidencia de la aceptación de Dios, porque los sentimientos son variables. Debéis afirmar vuestros pies en las promesas de la palabra de Dios. Debéis andar según el ejemplo de Jesús y aprender a vivir por fe. Apenas alguien comienza a dedicar atención a sus sentimientos, está en terreno peligroso. Si se siente alegre y gozoso, está muy confiado y tiene emociones muy placenteras. Vendrá el cambio. Hay circunstancias que traen depresión y sentimientos de tristeza. Entonces, la mente comenzará naturalmente a dudar de la compañía de Dios. No debemos hacer de los sentimientos la piedra de toque de nuestra condición espiritual. Sean estos buenos o desanimadores, la palabra de Dios debe ser la evidencia de nuestra verdadera posición ante Él. Si confesáis vuestros pecados, creed que son perdonados porque la promesa es positiva. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Por qué, pues, deshonramos a Dios dudando de su amor perdonador? Habiendo confesado vuestros pecados, creed que la palabra de Dios no fallará, sino que el que ha prometido es fiel. Es tan grande el deber de creer que Dios cumplirá su palabra perdonando vuestros pecados como el que tenéis de confesarlos. Debéis ejercer vuestra fe en Dios como alguien que hará exactamente lo que dijo que haría. Perdonar todas vuestras transgresiones. Debemos confiar, debemos educar y ejercitar nuestras almas en creer la palabra de Dios implícitamente. Herice el corazón de Cristo al dudar, porque Él nos ha dado tantas evidencias de su amor al entregar su propia vida para salvarnos, a fin de que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Les invito para que me acompañen para orar. Amado Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. Amado Dios, deseamos afirmar nuestros pies en las promesas de tu palabra y caminar siguiendo el ejemplo de tu amado Hijo Jesús, confiando en que hay perdón y salvación plena en Cristo. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.